Las palomas del whatsapp quedan azules Los amigos no eran de acero, eran de hule Cuando tienes, comes carne y mucho vales Nada tienes, acostúmbrate a los nopales Las mujeres dicen te adoro y te quiero Mientras hay joyas, lana y carro nuevo Todo cambia cuando se acaban los cueros Entra el piojo y en caliente llega el relevo Se le pegan las moscas a un poco encendido Si se apaga, buscan otro que esté prendido Eso mismo es lo que hacen los discos, amigos Ya no brillas, ya no traes chiste a andar contigo Y que le hacemos pues Que así es la vida Si andas fuerte y haces mal pues te equivocaste Estas jodido y la riegas, ya la cagaste Son distintas las reacciones cuando hay dinero No hay pendejos, son distraídos los caballeros Muchas veces esos parientes más cercanos Te resultan más traidores que los lejanos No remiegues de este mundo, nadie nos vamos Sin pagar por los daños que un día causamos Este verso puede hacer que esté muy quemado Pero siento que no debo dejarlo a un lado Es mi madre la que siempre conmigo ha estado En las buenas y también conmigo ha llorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!